Buen día gente, bienvenidos una vez más a la ciudad de Leonardo Y sí, otro video más, un último video más Solamente un video más hablando de esta situación Y en este video simplemente voy a decir mis últimas palabras con respecto a todo lo que está pasando Fines semanas pasados estuve hablando acerca de... Bueno, no es que estuve hablando, estuve dando mi opinión con respecto al tema Mi opinión con respecto a la situación que se estaba viviendo en Argentina Y pues abrí un portal, abrí la puerta hacia el debate Para que cada uno de ustedes pudiera expresarse y decir lo que pensaba con respecto a la situación La idea simplemente era que cada uno de ustedes pudiera conversar Que cada uno de ustedes pudiera decir lo que siente y lo que piensa Y bueno, mi intención no era que todo esto se fuese un poco a mayores Porque se ha ido a mayores realmente En fin, a lo que voy Simple Porque Argentina jamás será Venezuela Así de rápido les comento que la política es totalmente diferente Esta política que ha tenido Argentina a través de los años E incluso en sus peores momentos Ha sido una política rotativa En fin, como les digo, yo no sé de política, yo no sé de esto Pero en Argentina se han visto varios gobiernos Mientras que Venezuela durante toda mi vida se ha visto solamente un gobierno Solo un gobierno O sea, durante 27 años hemos visto solamente un solo gobierno Entonces imagínense No hemos... O sea, no he visto más nada que un color rojo Y ya, y ya, y ya ¿Qué pasa? A mí lo que me hacía pensar bastante era que siempre se comparaba mucho Venezuela con Argentina Pero son países totalmente diferentes Totalmente diferentes en todo ¿Qué pasa si, por ejemplo, quitamos, o sea, todo el gobierno Quitamos todo el gobierno de Venezuela El gobierno, digamos, chavista, ¿no? ¿Qué pasa si quitamos todo ese gobierno y solamente nos quedamos con el país? Bueno, para reconstruir Venezuela van a pasar años Años, años, años y años Ni siquiera uno, ni cinco, ni diez Veinte, treinta Y quién sabe cuántos años más para restaurar la parte económica Y la social ni hablar Porque déjenme decirles que Venezuela reina y gobierna también la inseguridad Los delincuentes y toda esa mafia que hay por allá Todo eso gobierna Y para quitar eso ¡Wow! ¡Wow! Está bastante difícil, ¿ok? Entonces imagínense todo lo que hay que hacer en Venezuela para restaurar la economía Mientras que acá hay posibilidades Tienen empresas, tienen infraestructuras Tienen, o sea, Argentina incluso produce su propio alimento Producen cosas propias, ¿sabes? Tienen industrias propias en donde ustedes pueden salir adelante Y sí, aquí se puede salir adelante Desde que yo llegué, una de las cosas que más me impresionó fue el transporte público Que se maneja durante 24 horas Mientras que Venezuela jamás llega a conocer eso En Venezuela como tal, la calidad de vida no es la misma que acá En Venezuela se sobrevive, se trabaja para comer Y en Argentina todavía podemos trabajar para darnos lujos Todavía puedo comprarme ropa si esto se me llega a romper Todavía puedo ir a un chino y puedo comprar comida Todavía puedo alquilar Todavía puedo vivir en un lugar bastante cómodo Todavía puedo, ¿sabes? Ambir a un paisaje Todavía puedo trasladarme de un lugar a otro Porque hay gasolina, hay luz Porque en Venezuela todavía hay un problema grave, enorme En todo el país con respecto a la luz Nosotros, y quiero que lo entiendan Nosotros que vivimos aquí en este país Todavía somos muy, muy afortunados De tener la vida que tenemos Incluso el hecho de que hay personas que pierden sus trabajos O sea, todavía podemos seguir, salir a buscar Intentarlo una y otra vez Y encontrar un buen trabajo Y poder sobrevivir Poder vivir bien Poder vivir tranquilo A lo mejor no nos daremos todos los lujos que queremos A lo mejor no podremos comprar dólares A lo mejor no podremos hacer esto o esto Y se nos va reduciendo ciertas cosas Y se nos limitan ciertas cosas Es verdad Pero todavía vivimos bien A lo que voy Es que no podemos decir Que Argentina va a ser la próxima Venezuela Porque estamos muy lejos Muy, muy lejos de llegar allá De tener que hacer 12 horas Casi 24 horas Para comprar un pan De que tendremos que Porque lo he visto Porque lo sé Porque mi familia lo ha vivido De que tendremos que buscar, no sé Limón y sal y bicarbonato Para, sabes, utilizarlo como desodorante Donde no hemos encontrado jabón Donde no se encuentra papel higiénico Donde ni siquiera hay crema dental Ese tipo de escasez Tan, pero tan grave No se ve acá Y, wow Para que se vea acá Va a estar bastante complicado Porque aquí Yo te digo que la gente Puede salir a la calle Y quejarse Aquí todavía Permiten a la gente Protestar Y decir Esto no me gusta Esto sí me gusta Esto no me gusta Libremente Mientras que en Venezuela En algún momento de la historia En algún momento de los años Se protestó Y se dijo que no nos gusta el gobierno Que queremos cambiarlo ¿Y qué pasó? Miles de personas murieron Y al parecer ¿Quién sabe si todavía es en vano? Porque nada ha cambiado La cosa o la situación Sigue empeorando Una y otra vez Aunque todavía se diga Que está dolarizada La economía allá La situación está grave Y la situación sigue estando mal Muy, muy mal No solamente por su devaluación Por un sistema también social Por un sistema de inseguridad Por un sistema Por cualquier Por donde tú lo veas La situación está mal Y como les digo Allá se tratan de sobrevivir Miles y miles de familiares Y miles de personas Incluso en este momento Cuando tú estás viendo este video Hay millones de personas Que ahorita se están muriendo En los hospitales No se encuentran medicinas Porque en los hospitales No los pueden atender Y entonces A lo que voy Es que Wow O sea Allá hay crisis Allá de verdad Las cosas están Muy, muy fuerte Y mientras pasan los años Parece ni siquiera Haber una luz Al final del túnel Porque hay un supuesto Presidente interino Que no sé Qué carajo Hace el tipo Que no está haciendo nada Que nadie hace nada Y que La situación sigue mal O sea Ese gobierno No se va a ir De la noche a la mañana No sé Tiene que pasar algo sumamente Yo pienso que milagroso Para que vaya Y Me regreso Al primer punto No digamos jamás Que Argentina se va a comparar Con Venezuela O que va a llegar A ser La segunda Venezuela Es verdad que aquí El dólar está subiendo Es verdad Que acá Las situaciones Se están complicando Pero a extremos O al mínimo Roce así De comparación No se puede No va a llegar Entiendan No va a llegar Y esto simplemente Es un punto de vista Que se los doy Y se los tiro allí ¿Por qué? ¿Por qué lo expongo? ¿Por qué? Porque La política nos enferma Nos enferma Nos separa Y nos sigue enfermando Enfermando una y otra vez Y cuando hice los videos Que hice Lo hice simplemente Para agarrar Todo eso que pensaba Y drenarlo Y exponerlo Y decirle Bueno listo Ya Lo expuse Y lo veo atrás Sigo con mi vida Porque O sea de verdad En algún punto de la vida Agota Agota La política Agota la crisis Agota El que dolar sube Agota todo Todo el bombardeo De información Constante De que estamos en crisis Estamos mal Estamos mal Estamos mal Estamos en crisis Estamos mal 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 Agota Y no quiero No quiero que eso me enferme No quiero que eso me consuma No quiero sentirme mal Por eso Quiero simplemente agarrar Todos los días Y salir de mi trabajo Y bueno Trabajar por mi Trabajar por las cosas que quiero Quiero hacer algo más Y quiero hacer algo más Entonces No quiero que la política Simplemente me venga Y me salpique Y no sé Me pudra Quiero Simplemente agarrarlo Decirlo Debatirlo Y decirlo Bueno mira No Yo pienso que no Ahora Cuéntame Que piensan ustedes Me han escrito gente De todo el mundo Diciéndome No Vente para acá No Que tú estás mal No Que esto Que no Que lo otro No Que esto La idea no es pelear La idea es simplemente Expon lo que piensas Y ya No piensas igual que yo No pasa nada No pasa nada Al final Todos tenemos la razón Pero ¿Quién nos hace caso? ¿Quién va a decir Que tu punto de vista O el mío Va a ser algo De diferente en el mundo? Nadie Para que todo eso cambie Habrá que Movilizarnos hasta allá Hablar Pelear Y decir ¡Basta! Eso es todo por hoy Con esto termino Esta Terilogía Loca De Crisis Argentina Crisis Venezuela Crisis todo esto Porque ya está bueno El próximo domingo Les voy a traer Un video totalmente diferente Más a lo que va a mi canal Y Concluyo Con que La política en serio Basta Basta de enfermarnos Con esto No dejemos que nos salpiquen No dejemos que Nos separen Simplemente Desahógate Expon Lo que tienes que exponer Y listo Vamos a levantarnos Vamos a seguir Vamos a seguir adelante Yo estoy seguro Que Argentina Si va a salir de esto Estoy 100% seguro Que va a salir de esto Estaremos mal Puede que si Puede que si No digo que no Pero vamos a salir adelante Este país va a salir adelante Se los aseguro Se lo dice un buen venezolano Y estoy seguro Que muchos argentinos También piensan como yo Así que nada Arriba A levantarse Y ya Dejemos la política Listo Chao Fuera Chao No.